Hola a todos Juegos Nets y bienvenidos a Juegos 404 y hoy estamos en Life is Strange Y después de cambiar el pasado pasó algo anteriormente No me gusta ver en verdad los anteriormente porque No sabes quién soy de la mierda o quién estás trabajando con ¡No me toques de nuevo, frío! ¡Vamos a hablar de esto! ¿Qué estás haciendo aquí, Max? ¡Para! ¡No vayas a mí! No ahora, no funcionará Sé que esto no es agradable para ninguno de nosotros Señora Coffey, por favor, nos diga todo ¡Hey! ¡Estálema y Louise! Esa es la brazo de Rachel. ¿Por qué estás usando la brazo de Rachel? Caldarte a ti, ¿vale? Fue un regalo Max, tenemos que encontrar a Rachel soon Como dijiste, es hora de empezar a buscar las claves ¡Bienvenido a mi casa! ¡Vamos a encontrar lo que queremos y lo haré! Max, te deberías ver los datos de los datos Rachel en la sala de la oscuridad Y a veces y a veces Y a veces ¡Ese es todo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No me encontré fotos de Rachel y Frank Ser más que una amiga No me cano que ella está bando Frank Rachel straight up lió a mi cara ¿Por qué no dijo nada? ¿Y a quién más quieres culpar? Mi padre, por supuesto ¿Hola? No, no ¿Sabes lo que es como esperar a tu padre para volver a casa cuando eres un niño? Desde que murió, mi vida ha sido caída en mierda Chloe, soy increíble ¡Nos somos increíbles! ¡Hola! ¿Estás escuchando, Maxime? Esto es totalmente maldito ¿Qué más me he cambiado? Max Caulfield ¡Holden! ¡Rovey! ¡Tienes un visitante! ¡Suscríbete! 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 Dios Es que... ... yo creo que como fue, esta parte fue durísimo Pero bueno, a ver A ver Esto siempre lo haces en cada capítulo Te empiezas a moverme Esto queda el caos Patata Don't Know The Entertainment Que también hicieron, como ya dije, Remember Me Que me pareció un juegazo Episodio 4 La habitación oscura Cuarto oscuro De corto oscuro es donde se hacen fotos también Porque ahí haces un set y puedes jugar con las luces Ya que al ser oscuro puedes manejar eso bien con focos Y también es donde, creo que también era donde se rebraban las fotos Creo Que vamos a ver si existe Es weird hanging out with you again I know I'm glad we are though It was nice that you sent me actual letters It's more than any of my other friends have done And you even wrote on that cool parchment paper It's so max So pretentious But I love writing on it like an English poet You deserve the best stationery Probably easier to write than to visit me I don't mean that in a bitchy way Not totally You probably wanted to avoid awkward conversations like this Pretty much Yeah Look, the worst thing you can do is treat me like a baby I still want to laugh and talk shit with my best friend Can we stop? This is seriously the best view of the sunset What do photographers call the golden hour? The golden hour See? I knew it before And without you here I have no clue I hope you could take some amazing shots Those beached whales are so sad I kind of know how they feel At least I'm alive here with you You're a real survivor, Chloe I know you have to deal with so much I don't want anybody else feeling sorry for me I can do that Along with my parents My dad still feels guilty about buying me that car Are you okay to talk about the accident? We never actually have, huh? There's not much to say Some crazy SUV cut me off when I flew through a ditch Do you remember everything? I saw everything in bullet time I felt my back snap and And that was the last thing I ever felt in my body When I woke up in the hospital I Literally couldn't move a muscle Jesus I don't know what to say Don't say anything I'm just happy I did get to see you again I could have ended up vanishing out of the blue Like that girl from Blackwell I don't know what a girl I don't know her name I just read about it in the news I feel bad for her family This is such a different world than when we were kids, isn't it? After that snow and eclipse, it's more like the end of the world It could be It could be It might be, but I'd like to think we can still change things for the better I'd like to think that too But I don't have much hope these days I know things seem out of control, but As long as we're together I don't feel afraid Hanging out with you makes me feel like a total kid again You don't even know Listen, Chloe I'm sorry I haven't been out to see you more That was wrong You're my best friend Max Thanks for coming out to see me You're doing awesome I don't think so My nose is getting cold Maybe we should get back to my place It is hella cold out here Hella? I hate that word, no offense None taken I'm very dependent It's not You know You're the only person 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 It's something I think Something very frustrating I say The truth is that I don't know I have a stronger poder And I've seen With stress And I don't want to get back I don't want to wake up Because it hurt me Y eso ya me pesaba Ya estoy bien, ¿eh? Oh, ¿eh? Gracias de nuevo por venir, Max. Tengo que tomar mi bebida. ¿Puedes traerme un poco de agua? Un ciervo. Creo que no todo se ha cambiado. Tiene un montón. Están tomando. Hola Chloe. Me gusta animales fluffy. Debería ofrecer a poner makeup en para Chloe. No que pueda, pero... Sería bien. Ahí está la vieja Chloe. Vamos a darle a la agua. Oh, Dios mío. No es por qué mi cerebro está seco. No creo que he hablado así mucho todo el año. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Para mí, parece que ayer éramos pequeños bratos aquí. Veando a Power Rangers y... destruyendo la cocina. Oh, Dios mío. Nos cubrimos todo en plástico. Incluso mis padres. Estas fueron tan maravillosas. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Tienes la única persona con la que crecí con la que me visita. Como puedes ver, no puedo mantener a todos mis otros amigos. No entiendes a mí. ¿Me entiendes a mí? Tienes a mí. No te voy a dejar, Chloe. Bueno, no me visité mucho. O sea, me encantaba tus cartas y fotos, pero... Sé que no era mucho. No excusas. Soy un perdón. Pero... Estoy tratando de hacer cosas correctas. ¿Cómo? Llego, no eres Supermax. Y no estoy tratando de culpar a ti. Eso es lo que mis padres son. Ellos te aman mucho. Sé. Mi mamá y mi papá son tan hermosos. Siempre salen aquí y aseguran que todo está bien conmigo. Creo que Joyce y William son increíbles. Max... El accidente ha sido tan difícil en ellos. Nuestra insurancia agrega. Y las billas médicas son malas. Mi mamá yina. Me aseguró. Esta tecnología debe ser caro. Además de las medicinas, las medicinas y las medicinas. Mi mamá y mi papá siempre se rompieron y se llaman tan frustrante. ¿No es valiente? Chloe... Tú no es caro. Ah... No, no, no. Tú eres tan guía. Por eso te amo. Por supuesto, no soy guía cuando soy una. ¿Ve? Yo soy prácticamente un sistema de entretenimiento humano. Sería dulce de dormir juntos y ver un filme como cuando pasamos la noche en mi casa. ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Uh... Creo que estoy en un modo de mellow Blade Runner. Siempre lloro en el final. Además, tú sabes que siempre quería tener colores como Pris. Sí. Estarías increíble con el blu aquí. Ahora, vamos a hacer este show en la calle. Y mejor no caes dormido conmigo como siempre lo haces cuando miras a mí. Recuerdo, Max. Siento que no caes dormido. No cuando estés aquí. No todavía. No, no. Vale. Ahora... Ahora si podemos mirar aquí, ¿no? Ah, acá está el DVD. Entonces, te puedes... Aquí cae. Oh, Dios mío. Hice esa mezcla para ella cuando hubiera 12. Para ir a Spawn. Podemos comentárselo? ¿El plano de poder pirata? No, directamente te he quitado las opciones para que no sigas interactuando que cabrones y se despegue ¡Suscríbete! 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 Es exactamente lo mismo. Es muy divertido. Muy bien. O sea, me preocuparía si no me parecía como yo. Por supuesto, ahora eres más adulto. Entonces, ¿qué está en tu mente? No sé cómo decir esto, pero... Estoy muy desgraciada por lo que sucedió a Chloe. Me también. Todo lo que necesita es unos minutos para cambiar toda la vida de una chica. Pero ella está viviendo. Ella ha sido una chica. Me alegra que estás aquí. Siempre estaré aquí para Chloe. Siempre. Sé que lo haré, Max. Tengo que ir a ver si Chloe necesita algo. Fue genial hablar contigo de nuevo. Estoy muy bien. Actes como es la última vez. Y por favor, mantéme de estas billes cuando quieras. Víctor, ¿eh? Me he guardado esta noche. Además, todo bien. Solo que... Solo quería asustarme porque te fuiste gritando. Nathan también estaba preocupado. Si quieres hablar, pégame un toque, ¿vale? Te quiero. Max, si estás enfadado, dímelo, ¿vale? Silencio. Si quieres hablar, mi puerta estará abierta. Te quiero. ¡Dios! Neiza, ¿eh? Neiza, ¿eh? Tío, hay conversaciones con Neiza entero. Se han llegado como una madera. Yo también. Solo que no me has visto es normal llorar, ¿eh? Chloe. Alisa. Hola, Max. Es una pena que te juntes con esa gente. No sabes que eras diferente. Alisa. Te voy a lanzarme esa realidad en papel higiénico. Ay, madre. No iba para ti. Te lo juro. Hicimos la marca. Y ahí está. Es el mismo grafito de antes. Me mola. Se va muy rápido. Vamos para coger el inyector de Smorfina. Creo que la Smorfina lo que hacía era adormecerte los nervios o algo así, ¿no? Te dejaba como Cracky. Era aquí o si no era en este. Vamos a hacer algo. Es genial que Chloe usa la medicina natural también. Nada aquí. Nada. Nada. El armario. El baño parece casi lo mismo. Solo más medicina. Y la otra puerta. Es que no abre las dos, tío. Aquí está. Nunca pensaba que vendría morfina a mi mejor amigo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero qué� es esto del cine de Life is Strange a mí me encanta, pero es que hay momentos que son tan, tan duros. No sé, dan ganas de parar, tomarte un respiro, y, uff, venga. Chute, chute, chute. Finalmente. Uh, dame la peli. Me siento. Estoy nerviosa, pero no es preciso. Vámonos y apúntalo. Es tan fácil. Y doloroso. Um, ok, pero... Haz listo de llorar a tus amigos que primero se acercan. Oh, confía en mi. I lo haré. Claro que mi dolor se sigue a la pez. Pero tú me asustaste en un buen día. Max, estoy muy agradecida de que estoy capaz de estar con ti. ¿Ves? Estoy muy agotado. Estoy ya estábada. Tú eres tan hermosa. ¿Quieres algo más? Um, stop me if I'm being too emo. Pero, ¿puedes grabar uno de los álbumes de foto ahí? Me gustaría ver algunas fotos de nosotros cuando éramos niños. Por favor. Mi diario es como emo ground zero. Plus, Max Caulfield no pide una foto con Chloe Price. Nunca. Y... Y... Algunos fotos. Pero si lo primero de este lado ya se ha activado, ¿no? Sí, bien. Si ahorramos tiempo en dar vuelta. ¿Estás bien? Perfecto. ¿Estás bien? Oh, Dios mío. Mirad cómo pequeñizamos ahí. Nos parecen como juguetes. Me recuerdo ese día en la luz de la luz. Mi padre nos puso. En realidad nos trató de dar un tiempo. Y tú rígues a mí. Mi padre me hubiera abandonado. Pasar página. Pasar página. Pasar página. Es difícil de creer que mi padre tomó esa foto solo 5 años hace. Tienes pasado con 13 años. Es literalmente parece como ayer. Quiero que lo hubiera. Me también. Esta foto... Quizás podría... Escucha, Max. Mi sistema respiratorio está fallando. Y... 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 Y solo se está creciendo. He escuchado que los doctores hablaban sobre eso cuando pensaban que estaba fuera. Entonces... Sé que estoy... Solo me poniendo la inevitable. Cuando mis padres sufren. Y también. Esto no es como quiero que las cosas se acaban. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo... Que estar con ti de nuevo ha sido... ... tan especial. Especial, especial. Solo quería... Solo quería sentir como cuando éramos niños, corriendo alrededor de Arcadia Bay, y hacer lo que sea posible. Y tú me hiciste sentir así hoy. Quiero este tiempo con ti... ser mi última memoria. ¿Lo entiendes? Sí, ¿no? Todo lo que tienes que hacer... es cerrar el IV 211. Está yendo a peor, y está siendo un lastre para sus padres. Pero es tu mejor amiga. La persona que en otro universo, por cierto, en el paralelo, te salvó la vida, porque Nissan te iba a crujir. Te iba a puto a crujir. O sea, el Osea viene hoy a tope. Yo acepto. No, no lo sé. Chloe... Realmente no sé si puedo hacerlo. Tengo otro amigo... que quería... terminar todo. Y hice todo lo que pudiera para salvar su vida. Pero... ¿Cómo puedo ser responsable por acabar tu? Quiero decir... Hay que haber otro camino. Max, tú estáis ahí para tu amigo. No importa lo que. Ahora estoy pidiendo que me ayudara de la misma manera. Quiero ayudarte, Chloe, pero... creo que mi ayuda está sufriendo. Al menos tienes una decisión. Cuando quieres hacer una decisión, puedes hacerlo. Mira. Estoy en la gracia de... ... de todo. Por una vez... quiero hacer mi propia decisión. No. 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 aquel más importante de mi vida. Por favor. Ayúdame, Max... icopa de nosotros juntos. Aunque siempre... Es que hasta a mí me pesa, o sea, a mí me siento mal conmigo mismo Porque estoy matando, directamente, porque yo me he dejado a Max Estoy matando a Chloe Y dime por ser el favorito de este juego Estoy muy orgullosa de ti por seguir tus sueños No te olvides de mí, nunca te amo, Max Nos vemos en el próximo, más rápido que piensas No te olvides Lo único que podemos hacer es eso Y desde mi punto de vista, prefiero sacrificar la espadrilla de Chloe Y ir ayudando a Chloe a que esté así Es una pena que maten a William Bueno, que William muera en el accidente de coche Sí, pero era A ver, esto Así, así, así A ver, era o William o Chloe William muere, pero es que Chloe se queda postergada de por vida Esto es un guarda Es que... Hola Hola, chico ¿Qué? Oh, no sabía que tuviste que ir a los garros Claro que vengo a comprar uno Casi, ¿dónde están mis garros? Eso es el dólar para la llave de la espadrilla ¿Cómo? ¿Cómo haces tú teniendo este poder El no volver a aquel momento y cometer el mismo fallo? Eliminas eso Bueno, yo digo Ahora Lo que voy a decir ¿Qué haces tú para quitarte La tentación, incluso el camino Para llegar a ese punto otra vez y cagarla? Y eliminar la prueba Una de mis películas favoritas es el efecto mariposa Porque habla de la memoria De cómo actúa, cómo funciona Y el protagonista tiene ese poder ¿Qué haces tú para no volver a eso? Eliminas todo lo que te pueda hacer caer en ello Si no, no era mirando fotos, era con otra cosa, pero Bueno, si no Puede que no Max, tú estás siendo tan extraño Como nunca nos verás Chloe Estoy muy desculpa Tengo que hacer cosas diferentes para ti ¿Qué? I... I did try I'm sorry I don't know exactly what you're talking about But... Come on You have made things different Like, my whole life You're my best friend Yo tengo a ti y una gran familia, ¿qué hay que ser desgraciada? Nosotros serán mejores amigos para siempre Y cuando creemos, nos llevamos al mundo Escucha, cualquier cosa que suceda Quiero que seas fuerte Incluso si te sientes que yo no estaba ahí para ti Porque nunca te abandonaré, Chloe Siempre tendré tu vuelta Siempre Mierda Ah, mierda Ah, Dios Me he sentido identificado un poco con eso Llevo, en un punto Mira, me siento muy identificado El sentirte perdido El estar solo Hay El perder gente importante, esas cosas Bueno, no tienes un coche, pero tienes una vida. En vez de accidente de coche... Conocí a Rachel. Y en vez de estar ahí postergada... Pues se ordeniza. Entonces, en vez de estar con ella viendo la película y viendo las fotos... Es decir, el efecto mariposa consiste en que... Toda opción tiene una reacción... Toda opción tiene una reacción... Que va en KDN cada vez más grande. Por eso dicen que la de tono de una mariposa... Ahora... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Primero voy a decir que la de tono de una mariposa... Es decir, crear una pequeña brisa. Esa brisa puede llegar a convertirse en un tornado en una ciudad. Aunque esté en otro lado del mundo. Eso es el efecto mariposa. El... Eh... Haces algo... Y tiene una consecuencia. Sí, bueno... Eh... Muchísimas gracias a todos. El... Lo que es la historia... Le queda... Nada. Es decir, estamos en el 4... Y el 4 y el 5 son muy cortos. Es decir, relativamente... El 4 está a la mitad... Casi... Y no miento... Más o menos, eh... Un poco lo basto. Y el 5 es... La parte así más corta. Es... No es una carrera... Pero sí es un camino recto a lo que tenemos que llegar. Después de esto, yo digo que os voy a hacer una explicación de unas cosillas que he ido viendo. También de... De mi... De... Joder... Del significado que tiene para mí el final o lo que he visto de Life is Strange. También por el final que elegiré. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Vídeo... Es decir, en el siguiente vídeo. Directo. Análisis. O lo que haga falta. Así que... Adiós.